Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Como siempre, acostumbrados a darles el análisis, vamos inmediatamente con algunas de las noticias. Hay una noticia que está medio impactando de principio de semana y es la propuesta que hizo el presidente Donald Trump. Una idea planteada por él para enviar todos los inmigrantes en la frontera a las llamadas ciudades santuarios. Por supuesto, míralo, míralo, la noticia que estoy leyendo. Dice que esto es para castigar a sus rivales demócratas, pero que al mismo tiempo podría terminar favoreciendo a los 100.000 que llegan, que están llegando cada mes a la frontera de Estados Unidos. Carlos Chardón, ¿qué te parece esa movida estratégica del presidente Donald Trump? Bueno, no hay ninguna duda de que este es un golpe político. que es un castigo a las ciudades. Pero, por otro lado, me pregunto si este no es un paso de Trump para decir, bueno, no las voy a enviar solamente a las ciudades de las fronteras. Las voy a enviar a todas las ciudades de Estados Unidos porque no hay manera que unas cuantas ciudades puedan absorber 100.000 personas mensuales. Bueno, pero California, por ejemplo, California, que está siendo una ciudad santuario, ¿no podría tener esas 100.000? ¿Un millón de personas más en un año allí caerían? Óyeme, uno de los problemas que hay es la legalidad de la determinación. Yo, recuérdate que para mí Trump es una persona que tira al aire ideas extremas, y luego recoge velas y busca una manera de ponerlas en vigor. Vamos a ponerlo bien directamente. Un millón de personas en California, pues, por supuesto, California no puede absorber. Pero se necesita cierto principio de equidad en la nación. ¿Cuántas van a ir a la ciudad de Washington, D.C.? Aunque no sea santuario, ¿cuántos van a ir a la ciudad de Birmingham a la dama? Claro, lo que pasa aquí, Carlos, es que él ha estado diciendo que las ciudades santuarios no deben ser desde el principio. Ha estado amenazando a las policías locales que tienen que cumplir y a los condados que tienen que cumplir con esa regla, si no podrían perder fondos federales. Y estos gobiernos han seguido protegiéndose como ciudades santuarios. Él lo que le está diciendo es, ah, ¿tú quieres ser ciudad de santuario? Pues mira, toma, yo te voy a enviar a todos estos inmigrantes, arréglatelas tú como puedas, trabaja tú con ellos, porque ¿cómo quedaría California ahora si dice, no, yo no quiero a los inmigrantes? ¿Cómo quedaría la ciudad de Miami, digamos, aunque no es ciudad santuario, pero estuvo ahí coqueteando con eso? ¿Cómo quedaría? Sí, políticamente no lo van a decir. No lo van a decir. Ellos lo que van a decir, bienvenidos todos los inmigrantes. Claro. Envíamelo para acá, para que vea cómo nos desarrollamos mucho más de lo que nos estamos desarrollando. Pero en términos económicos, en términos económicos del presupuesto, ¿cómo esto ha estado...? Oye, ponle 500 mil personas más trabajando y pagando impuestos en California. Ok. Porque van a entrar a trabajar en los campos agrícolas, van a entrar a trabajar en todo, donde entran todos los inmigrantes. O sea, Carlos, que lo que tú estás diciendo directamente es que sería más un beneficio que un gasto. Gasto en escuela, gasto en salud, gasto en otro tipo de cosas. Eso es lo que dice la Asociación de Manufactureros, National Manufacturing Association, eso es lo que dice la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Déjenos que entren. El problema no es el que entren o no, el que entren. El problema es cómo distribuirlos. Número uno, vamos a olvidarnos del aspecto emocional de estos individuos. ¿Ok? Cómo distribuirlos desde el punto de vista de la nación, primero para que se integren lo más rápidamente posible, y segundo, una vez integrados en el proceso, el medio de integración mejor para cualquier individuo, es ponerlo a trabajar. Ok, fíjate, mira lo que dice la noticia. La noticia dice que las ciudades que le estaría dando las bienvenidas serían San Francisco, Nueva York y Chicago, pero también dice lo negativo para los inmigrantes sería el alto costo de vida en estas ciudades. Eso es lo que está diciendo. O sea, le daría la bienvenida a algunas ciudades, pero el costo es demasiado alto. Esto los empobrecería, los convertiría en una clase pobre dentro de estos estados, y sería entonces aumento a la pobreza en los Estados Unidos. Sí, pero los pobres también trabajan, acuérdate. Y nosotros, puertorriqueños, fuimos sumamente pobres a Nueva York. Íbamos primero a Nueva York y a recoger Tomás. Antes de eso, íbamos a recoger trabajo a Conecto. Después nos quedamos en la ciudad y empezamos a hacer lo que limpiamos, las calles, las casas, los edificios. Y ahora tenemos a Nidia Gutiérrez en la Cámara, tuvimos a Nidia Velázquez, tuvimos a Gutiérrez en Chicago, tenemos a Serrano, tenemos varios... Este es un proceso en el cual todos los inmigrantes que entran, entran siempre en la parte más baja, con excepción de aquellos, por ejemplo, los inmigrantes alemanes, muchos de ellos judíos, que Estados Unidos sacó de Alemania para poner a trabajar en la bomba atómica y logró sacar la bomba atómica antes de que Alemania la atacara. Y los matemáticos, los científicos que en gran medida por muchísimos años curaron las universidades americanas y convirtieron a Estados Unidos en el país principal productor científico del montón. Así que hay niveles diferentes. Eventualmente todos nos mezclamos. Ahora, por supuesto, vamos a ir al segundo punto que te dije que yo no iba a tocar. El segundo es el que tú dices. Si tú vas a ir a trabajar a Nueva York, la tendencia del que te da empleo es pagarse el mínimo federal, pero nadie gana el mínimo federal en Nueva York. Puede ser que el mercado, si envían suficiente, deprima los sueldos hasta el mínimo federal. Y que como muy bien dice la noticia, estas personas serían increíblemente pobres, pero al mismo tiempo estarían recibiendo welfare, ¿sabes? ¿Recibiendo welfare? Claro, para igualizar los ingresos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del gobierno federal, del presupuesto de Trump. Claro, pero me imagino que es del presupuesto que le mandan a cada estado. Vamos a ver. Sí, o sea, lo que quiero decir es que de momento, como que todo el mundo, nadie ha salido a celebrar esto, o por lo menos los demócratas no lo están mega celebrando. Ellos como que están, espérate, espérate, si nos mandan a toda esa gente para allá, o sea, esto nos sube los costos. Acuérdate que los demócratas ya empezaron, igual que el Trump la campaña del 2020. Así que tiene que tomarlo que los demócratas y los republicanos. Dicen, en el contexto de la próxima campaña política. Bueno, mira lo que dice el senador republicano Reece Scott de la Florida, el ex gobernador de la Florida y senador. Dice, dijo el domingo en la mañana que la amenaza del presidente Donald Trump de colocar a los inmigrantes en la llamada Ciudad de Santuario. Podría ser que el presidente intenta volver locos a todos. Así lo dijo. Make everybody crazy. No sé si es legal o ilegal. Quiero decir, tal vez solo está diciendo esto para que todos se vuelvan locos. Lo que tú dices, Carlos Chardón, mira, dice, haga que todos hablen de ellos en su show, dijo Scott, quien representa la Florida. Scott agregó, pero lo que sí es que he estado allí, he estado en el Senado durante 90 días, no estamos protegiendo nuestras fronteras, no estamos haciendo cumplir nuestras leyes. El viernes Trump dijo que su gobierno está mirando enérgicamente la posibilidad de liberar a los inmigrantes en las ciudades santuarios, socavando las negociaciones anteriores con los funcionarios de su propio gobierno. O sea, los van a montar a todos en omnibus y los van, aquí los tiene, California, mira, San Diego, aquí los tiene. Toma, dale. Ajá. Tras de todo esto también hay otra cosa más que mencioné hace tres días. ¿Cuál? La propuesta de inmigración que está desarrollando el tierno del presidente. Ok. El presidente está presentando una posición extrema donde va a caer muy bien algunos aspectos de la propuesta del tierno. Oye, si caen, aunque sean algunos aspectos de la propuesta del tierno, y resulta que la prensa los abogue. Oye, es una campaña política, bestial, ¿no? Por lo menos los republicanos están haciendo algo en cuanto a la inmigración. Exacto, que es algo que no ha pasado de los demócratas. O sea, no se ha visto de los demócratas una propuesta de inmigración. Correcto. Así que tiene que poner esto en el contexto de muchas cosas que están pasando. Ok. Bueno, Carlos, esto es parte del análisis, vamos a seguir analizando, pero nosotros continuamos aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardon.